de los comensales. Ingresaron dispuestos a todo, incluso no dudar en golpear con su arma a un niño quien nervioso al ver a los delincuentes se aferra a su madre pidiendo auxilio. Los seis zampones, todos armados, ingresaron a las 9 y 40 de la noche a este chifo ubicado en la calle Los Naranjos, en Chiclayo. Con arma en mano empezaron a robar las pertenencias a todos los comensales. En el lugar habían varios niños quienes gritaban y lloraban angustiados al ver esta escena. Los delincuentes lograron arrebatarle a los clientes celulares, dinero y carteras. Al momento de retirarse uno de los delincuentes, se acerca a la mesa y golpea al padre del niño agredido con la cacha de la pistola. Si a un niño lo llevan a golpear con la cacha de revólver a un niño y lo llevaron al hospital a sus padres. No les importó nada a ellos. Este asalto al chifa Yamji Lee duró menos de dos minutos. El dueño del local pidió a las autoridades mayor vigilancia en la zona. La policía ya tiene en su poder los videos para identificar a los delincuentes.